¡Combia! Y este es el sabor Para todos los hijos del amor ¡Combia! Te amo tanto, siempre te he amado Desde el día en que te conocí Te extraño mucho y cuando te veo Me siento tan feliz Porque siempre había esperado A alguien como tú Para poderla tener Por siempre junto a mí Para poderla tener Entre mis brazos y darle amor Y ahora que tú estás conmigo Me siento tan dichoso Por el amor que me brindaste Desde el día en que me dijiste Te quiero yo a ti Y este es el sabor Para todos los sonideros De México De México La Argentina Y la Unión Americana ¡Ella! ¡Combia! Te amo tanto, siempre te he amado Desde el día en que te conocí Te extraño mucho y cuando te veo Me siento tan feliz Porque siempre había esperado Porque siempre había esperado A alguien como tú Para poderla tener Por siempre junto a mí Para poderla tener Entre mis brazos y darle amor Y ahora que tú estás conmigo Me siento tan dichoso Por el amor que me brindaste Desde el día en que me dijiste Te quiero yo a ti ¡Combia! Con sabor Y sentimiento ¡Ella! ¡Combia! ¡Combia! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Baila, 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 baila la cumbia